Levantados Esta noche, esta noche, esta noche, levantados Porque esta noche es diferente de todas las otras noches De todas las otras noches De todas las otras noches nos vamos a la cama pronto Después de haber entrenado Después de haber entrenado Más esta noche, esta noche, hemos ayunado Más esta noche, esta noche, hemos ayunado Porque esta noche es diferente de todas las otras noches De todas las otras noches De todas las otras noches nos vamos a la cama pronto Y no esperamos nada Y no esperamos nada Más esta noche, esta noche, estamos esperando Más esta noche, esta noche, estamos esperando Más la noche, estamos esperando Porque esta noche, esta noche, estamos esperando